Bueno, ella tira poesía negroide y ese ya es tremendo. Y la puso y después como que no le gustó y yo le dije, pero mire, a mí no me gusta decir cosas así, pero yo digo, no es mentira. Me dice, no, 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 no me gustó. Y la muchacha se fue, digo, mire, póngala, si ella no sirve, yo lo que, yo mismo me voy, si ella no se la come. Me dice, ¿cómo? Entonces tuve como el privilegio de siempre ser distinguido por Gomedía. O sea, yo era, yo decía, ponga este, lo ponía, quite este. No, no, a mí me han dicho, a mí me han dicho que el tipo que más relajaba a Gomedía toda la vida eres tú. Sí. Que Gomedía no comía cuentos contigo, que tú lo relajabas, le decías de todo, y él se reía. Sí, yo, yo nunca hice una fila para entrar a su oficina. Ahí podía estar el presidente, quien sea, yo nunca hice una fila, yo pasaba para allá. Y tuve la, la, y tuve la, la dicha, tuve la, la bendición de que a mí, ahí no se ha, ahí no se ha tratado mejor a una persona que a mí, de parte de Gomedía. Yo eso. Siempre he oído. No, no, y eso yo tengo que, y eso yo tengo que decirlo. Mi primera computadora me la compró Gomedía. Me la trajo él en una mano, en una lata. Venga. Sí, entonces me dice, yo le digo, mira, fui y busqué a Cheri, ven, no, camine, hombre. Se la comió Cheri, al, cuando él se la, me dice, mira, la muchacha es buena, ponla en, ponla en, quédate ahí. Digo, ajá, sí, sí, ponla también. Como a los tres meses, vuelve y me llama el hombre. Me dice, mira, dale un carro, y yo me quedé así, porque, como que dice, coño, pero yo, pero yo no tengo carro para dar. Porque yo estoy, yo estoy más, yo estoy más a pie que un, que, 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 que una chancleta. Y, 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 y dice, dale un carro, y yo, yo no entendí, ¿cómo, cómo así? Sí, sí, ve, dile que, yo tengo un carro ahí, chanclado, que no te sé, dáselo. Pero, yo todavía, ¿cómo? Y cuando yo voy, mira, que me dé la llave, para que le dé ese carro a, ah, sí, sí, ahí me llamó usted, Tom. Y yo, Chedi, mira, un carro, era un Lancer, grande, pero un carro. Claro, de los Lancer, de, de los noventa y pico, bien bonito. Era, el, el carro era, era de por ahí, picando cerca, el carro no era viejo. Era un carro, un, un, un Mitsubishi. Y cuando, cuando él me dijo eso, que me dio esa llave, que yo vi a Chedi montar en ese carro, que se lo dio. Yo, a, a mí, yo me he fagiado a grito, de, de alegría. Yo dije, no, pero es que esto es, eso, y porque es una satisfacción, tú traer a una gente y que te lo premie, que esa gente no te hizo quedar mal. Tú sabes que ella lo dijo, cuando yo le hice la entrevista, ella, yo le pregunté que si hay alguien a quien ella tiene que agradecer todo. Y ella me, me mencionó a Miguel Céspedes, me dijo, oh, pero yo sería muy mal agradecida. Yo tengo que pensar, Miguel, todos los días de mi vida. Ella lo dijo y lo tiene muy, muy presente eso. Sí, ella, ella, mamá es así, porque ella, ella pasó mucho trabajo y yo me alegro de ese éxito que ella, es a su forma y pero ha obtenido éxito porque mamá, Chedi García, José Mercedes García, es tremenda trabajadora. Miguel, tú, el compadre, te la pones como en China a veces, porque el compadre, primero en tu familia, primero empezó a dar a los hierros. Entonces, en tu casa, tu mujer como, ven acá, pero mira al compadre dándole a los hierros, y tú en tu churcha, a tiempo, te la complica el compadre, a ver. Tú sabes que él la jodido siempre, sí, porque empezó a darle a esos hierros, y yo acortaba y dice la mujer mía, mira. Y entonces lo tira por Instagram y pone un encabezado aquí, que tú sabes que él es bañito. Que Dios ha sido bueno. Mira, mira, compadre, mira. Y tú echándose lulita, y digo, cázate con él, no me jodas. Y al final, tú sabes que nosotros empezamos a hacer los ejercicios, y él me lo prohibió. Me dice, no me rebajes esa barriga, porque, ¿y mi dinero? Si usted baja la barriga, yo bajo a los trabalenguas, entonces tuve que transarme. Raymond te dijo, si baja la barriga, no hago un trabalenguas. Yo no hago un trabalenguas, y entonces él me está manteniendo con los trabalenguas, y yo con la barriga. Digo, no, está bien. Si decide, si decide, para mí no me avisa. Cuando él, cuando él recibe el llamado del Señor, que ya se mete a Cristiano, tú entras, pero después. Entonces, en el momento, ¿también te da problema en tu casa? Cuando en tu casa ven que el compadre se metió a Cristiano, y todavía tú andas bebiendo de tu traguito, y en la calle, en tu cheta. No, porque la ventaja que yo tuve es que yo nunca fui amante de la bebida. O sea, yo, como que yo me hallaba eso tan pendejo, y que ven, vamos sentando en esta barra, a desmenuzar este pote. Digo, ¿qué me ha hecho esta barra y este pote? ¿Qué yo voy a conseguir en una barra y en un pote? Bebiendo, no, o sea, como que no les haya sentido. Me emborraché una vez con un cleren, y después de eso, digo, no, pero si eso es para eso, vamos a ver esta vaina. Y como que... No, pero si tú empezaste con cleren, ¿por eso no ha vuelto a beber más nunca? No, porque que eso es, o sea, eso es sur, en el sur era lo que se bebía, y hace muchos años de eso. Entonces yo vi al compadre que empezó en la iglesia, y déjame decirte que eso es tremendo testimonio que yo tengo, porque yo decía, pero el compadre sabe tirar su trabalengua y su cosa, pero él no sabe hablar cómo él va a predicar las palabras y eso, porque se dice predicar, y hoy en día, y hoy en día, a quien yo busco para que me hable de la palabra como va, es al compadre, o sea, hasta ahí Dios ha hecho el milagro, y uno no puede decir, ay, que ese no va a predicar, que ese no va a... No, 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 el mismo... Bueno, yo he ido a verlo, yo he ido a verlo, yo he ido a ver a Raymond como si fuera un show. Yo fui a donde la pastora, a ver a Raymond predicando, igual con la misma rutina que tú haces en tu casa, como cuando tú haces un show, tú te bañas, tú te cambias, tú arrancas, te sientas con tu tiempo antes, y ver a Raymond predicando también. Sí. Es un gran ejemplo, porque es una persona que es feliz, que no es de estos cristianos, yo siempre digo que lo que le están haciendo es una mala propaganda a papá Dios, porque no le ha ocurrido tu tiempo. Raymond es feliz, se lleva bien, y su predica también, es muy realista, tú lo oyes. Y él mezcla su celta también, su predica. Sí, 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 lo hace genial. Yo tengo, nosotros tenemos muchos años que no hablamos ni de economía, ni de problema, que solamente hablamos de Dios, de la palabra. Cuando la gente piensa que nosotros ya de tornillano, de la risa y de la cosa, gozamos, porque a mí me encanta estar al lado de él, porque él es genial, te sale con cosas. O sea, una de las más grandes admiraciones que yo tengo por un hombre es por Raymond Pozo. Y creo que si él no hubiese aparecido en mi vida. Dios, sí, maravilloso. Eso es... La verdad es que estos lives son muy especiales. Esto comienza de una forma, y un discurso. Y disculpen mi gente, que vinimos a divertirnos, pero... No, no importa. Esto, esto... Tenemos varios días en esto, que arrancamos riendo, y terminamos dando brito. Esto es live. Esto es live, me lo puso papá Dios, con una visión. Y de verdad, tenemos como dos semanas, que arrancamos risa, risa, risa. Y de repente, estamos todo el mundo dando brito. Oye, Álvaro, ¿no te da miedo? Cuando él iba... Cuando él entra a Cristiano, tú no te asustas en algún momento. Y tú dices... Cuidado si el compadre ahora no quiere seguir en el humor, no te asustas. Sí. Y lo que estaba alrededor mío, me decían, bueno, pues ya se acabó, se acabó el usted de comprar cosas, porque el cristiano no compra, no... No, no compra. O sea, no invierte en propiedades. Eso es lo que tiene la... Como la... Era como la visión, la convicción que tenía la gente, de que ya, de que tú eres cristiano, ya tú no puedes tener cosas que compres, porque el cristiano no puede tener y es al revés. Si Dios te lo da y te da la bendición de tener y tú tienes la vocación de servicio, esos bienes van corriendo de mano en mano y tú eres el instrumento para manejar esos bienes y para que lleguen al más necesitado. Cuando... Después de ustedes ya están ahí, tú entras, me imagino, por su testimonio, por oírlo también, ya tú te acercas al Señor también. Bueno, después de ustedes se acercan al Señor. Yo de hecho no entré porque Él me dijera que fuera. yo me... Yo simple y llanamente fui por... No porque podía perderlo a Él como amigo, como compañero. Creo que que Dios tenía un propósito de que yo fuera ese día. Él no me esperaba. Él no sabía que yo estaba ahí. Supo que yo estaba ahí porque mis hijos fueron, le dijeron, si el tío y él se sorprendió cuando me vio con toda la familia que ellos se acercaron y le dijeron, si un tío, y Él nada más me miró. Eso fue algo... Yo sé que fue algo sumamente especial para Él porque Él no esperaba eso. Él no se imaginaba. Después que usted entra, que mucha gente cuestionó esa entrada de Él, como tú dices. Bueno, ahora se... Después de... la carrera de ustedes crece más y se dignifica más su carrera. O sea, ustedes se hacen más fuertes. Sí. Sí. Eso... Creo que eso... Dios quiso que fuera así y hacernos tan dependientes el uno del otro para nosotros manejar todo lo que hemos manejado y poder ayudar a cada uno de nuestra familia que son una renglera de pobre que tenemos y qué bueno. Y gracias siempre le damos a Dios que nos ha utilizado, que hemos sido instrumento para que muchos de nuestros familiares no se pierdan, para que tengan lo que tienen y de verdad que nosotros no encontramos con qué pagarle a Dios. Pero yo le decía a él que a mí nunca se me olvida que aparte de ese amor que tú le tienes que tú un día que estábamos en los pasillos una afirmación hablando de doña Mayra tú dijiste pero si él pelea con doña Mayra el divorcio se lo pongo yo a alguien porque nosotros debemos lo que somos a doña Mayra Sí definitivamente Mayra ha sido la otra pata de ese trípode al nivel de negocio a nivel de familia nosotros tenemos nuestras esposas Mayra es la de él Mari es la mía o sea que estos son iguales hasta en los nombres Mayra y Mari somos del sur los dos nacimos en el mismo año hay muchas cosas en común y Mayra yo me muero siete veces siete y no hay cómo agradecerle a Mayra Wow este testimonio tan afro de una hermandad tan sana tan real de tanto agradecimiento tú estás no sé si viste la entrevista de él pero así mismo se expresaba él sobre ti Miguel cuando ustedes entran al palacio de los deportes que ven eso reventado lo primero es como yo siempre digo tú llegas dos horas antes y ves eso vacío porque tú quieres que la gente llegue desde las 11 de la mañana lo primero cuando nosotros fuimos a ver la locación hacer el 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 anuncio que hicimos desde ahí la promo que fue eso vacío porque nosotros estábamos cuando nosotros vimos eso haciendo esa promoción que miramos para atrás yo le dije compadre y eso no se puede suspender hoy porque cuál es la necesidad de hacer esto tan grande por qué pero por qué y y y nos dice Pinky que es de España dice esto le va a quedar chiquito que ese es de España que no es de aquí dijo ¿cómo? digo no no fuimos y el y ver después eso lleno a capacidad y saber que que Dios quiso que que la gente sencillamente dijera nosotros vamos a llenar eso por Raymond y Miguel porque si recuerda que todos los artistas fueron fueron sorpresa salvo algunos que 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 promocionamos o sea que que la gente fue por nosotros y lo que ellos se llevaron ahí fue el regalo que nosotros le dimos con todo lo que estuvieron ahí con todos ustedes que estuvieron ahí eso fue como la el regalo por el premio por habernos apoyado en eso y ver eso tan grande y lleno a capacidad eso no tiene punto de comparación porque hay dos cosas hay dos cosas maravillosas por ejemplo no solamente ver el palacio de los deportes sino el tu llamar a quien sea de los artistas que tú tienes tiempo viendo y que desde que escuchen tu voz te digan sí sí lo que tú digas eso da una satisfacción muy grande no oye y el torito que se apareció ahí de sorpresa él dejó una gira que tenía la suspendió cogió un vuelo y para participar ahí y de ahí cogió otra vez para su aeropuerto Toño Rosario nosotros nos vimos en un desfile en Nueva York y fue cuando topamos que íbamos en diferentes carrozas él dijo porque tú no te vas a imaginar que tú llamarlo para decirle sí yo voy a estar ahí oye eso es una cosa una gente que tú has admirado por tantos años que tú has bailado con él Toño Rosario no 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 y Miriam Cruz que yo la veía ahí todo detenía cuando chiquita ¡Ay! ¡Me levantó! Miriam Cruz no 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 y estar y estar todos todos ahí gente ustedes que nosotros lo admiramos y lo queremos y y está y estamos ahí pero estamos hablando de toda esa gente que que uno pequeño disfrutó y que no no nos íbamos a imaginar que ellos van a estar un espectáculo de nosotros demasiado y ahora de verdad que yo viví ese momento fue un momento muy muy especial verlo ver ese triunfo ver cómo la gente lo quiere pero también el trato que que tú le das o sea de verdad de verdad de verdad y tú se lo puedes preguntar a su vaya cuando que siempre me relaja porque dicen pero cuando a mí me dicen que es con Raymond y Miguel es como una atracción especial eso es como eso es como yo la voy a pasar bien vamos a darle vamos a darle pídate de eso después hablamos de lo otro pero vamos a darle el trato el saber que tú no te has creído la película porque tú dices al principio tu humildad tu disciplina o sea estar en un set contigo es difícil llegar primero que tú por más que uno quiera es difícil llegar primero que tú no nada más Freddy nos puso un ridículo Freddy Veragoy con nosotros fue impresionante llegamos una hora antes y ya estaba ahí de verdad ese trato que siempre tú me has dado me río cantidad contigo pero al mismo tiempo la pasamos bien la pasamos demasiado bien la pasamos muy bien y tú eres un tipo extremadamente solidario ¿por qué? porque la gente no se imagina yo soy un observador a lo mejor tú no sabes que yo me he dado cuenta pero la gente no se imagina que aún a ti a Raymond le estén dando trato VIP tú estás pendiente del trato que le están dando a todo el que está a su alrededor cuando están en una película y eso tú no te imaginas cómo se agradece cuando yo estoy al lado de ustedes y yo veo porque lo he visto sin duda te cuenta que tú estás más pendiente de si yo comí a si tú comí que si yo tengo un motorhome igual que tú que si que si me fueron a buscar igual que a ti tú no te imaginas cómo eso se agradece mira cuando nosotros estamos realizando una película a mí me parte el alma ver el maltrato que se le pueda hacer a lo que a lo que son que son extras oye a los extras yo a mí me encanta que lo trate bien porque es que sin los extras sin esa persona que están ahí las cosas no salen bien ellos son parte del proyecto y son seres humanos y la película son la gente lo ve así pero eso es difícil de grabar eso es difícil cuando tú tienes que repetir 30 tomas de una misma vaina y en el tetero el sol y encima de eso te ponen una luz porque el sol no te ayudó y en ese fuego y tú ver a los extras allí en el solazo que en el agua te le dan eso tú no tú no te puedes concentrar o sea tú no te puedes sentir bien y después a mí ahí está en el césped de que qué va a comer ajá y allí y allí y los otros que qué van a comer los otros comieron porque si tú eres un ser humano tú no te puedes sentir bien con eso definitivamente hay que hay que tratarlo a todos porque son todos son parte de la producción todos esa es tu grandeza esa es tu grandeza de tratarlo a todos igual de preocuparte por todos tú sabes que no nos podemos ir porque yo creo que sería injusto porque los últimos años de ustedes hay alguien que ha estado muy cerca de ustedes los quiere los adora cree mucho que ustedes y de alguna manera antes de irnos nosotros tenemos que mencionar sumaya sí sí yo quiero mencionar dentro de de todo en el cine darle las gracias eterna no puedo no lo puedo mencionar todo porque es que en 25 30 años es difícil de tanta gente que han pasado por tu vida y que y que se quede pero yo de ciertos años para acá a nivel del cine yo quiero darle las gracias a Ángel Muñiz primero porque fue como como el parámetro para todas las películas indiscutiblemente ese es nuestro loco yo soy Ángel Muñiz a rajatabla porque a mí me dieron 100 mil pesos cuando cuando los cuartos cuando los cuartos valían a mí me dieron 100 mil pesos en diciembre en 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 Perico Ripeado y tú saber que tú eres parte de los comienzos del cine de un país eso es eso es extraordinario después viene Archie López que nos convertimos en en una trilogía exitosa y y y y llegamos bien lejos las películas más taquilleras fueron los 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 tomantes tubérculos eso o sea y y y y con su malla a través de Caribe Cinema llegar a tener una estrella en Duntown tú sabes lo que de que tú que que pasen por ahí y una gente de de Carrellegua parte y atrás como la pendeja de puerco tener una estrella en una acera de Duntown donde yo veía yo le pregunté me preguntó mi esposa ahí y qué será que están haciendo ahí cuando estaban construyendo esos Duntown y algo negocio quién se iba a imaginar que en esa en esa en esa plaza yo iba a tener una estrella ahí y todo eso ha sido por 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 Sumaya por Ana los los Carradis y gracias a ellos nosotros nos hemos internacionalizado en en el cine en estos días yo en los Estados Unidos prendí el televisor y y la esposa mía lo que me dice entonces el televisor es de ustedes porque pongo Amazon ahí están pongo pantalla ahí están pongo televisión dominicana la televisión de aquí es de ustedes entonces o sea Netflix ahí están o sea eso es lo que nos ha dado Dios mira a mí el que me habla de Dios coño nos vamos a matar como dos perros tú eres loco Miguel de verdad tú no te imaginas el privilegio que es para mí poder ser amigo tuyo poder haber trabajado contigo poder conocerte no me hubiese perdonado jamás verte de lejos solamente y no tener la oportunidad de conocer el ser humano que tú eres gracias por por los momentos geniales que pasamos cuando hemos trabajado justo yo no lo cambio por nada todo el mundo sabe que para mí lo principal para un trabajo es con quién lo voy a hacer y cuando se trata de ti cuando se trata de ustedes siempre voy a decir que sí para mí es un privilegio para mí es un orgullo y siempre lo digo que ustedes dignificaron el humor ustedes nos enseñaron a muchos de nosotros de ser humoristas y entender que es una carrera la misma dignidad de cualquier otra y como seres humanos de verdad de verdad que te admiro como tú no te imaginas como ha llevado tu familia tu carrera la humildad la disciplina con la que trabajas gracias hermano por esta conversación te quiero cantilar tú estás en un sitial nosotros te tenemos en un pedestal tan alto que cuando tú me dijiste mira en un live digo cuidado si él se habrá equivocado y será y me dieron la lista sí que yo te digo que me te pasaba por qué y va a dañar tu like conmigo no respondo ahí estaré no respondo y mira sí y era y era a mí tú sabes que tú estás amado y y cada día le damos gracias a Dios por tener una persona como tú en el arte que se maneje tan lindo y que se deje querer tanto gracias Miguel te quiero te quiero y todo lo que tú has recibido es una bendición y es Dios devolvió lo que tú le has dado a mucha gente gracias mi hermano y gracias por esta conversación un abrazo y no le de mentes si se te salieron tus lagrimitas que eso aquí pasa todos los días yo pensé estoy más tranquilo ahora yo te bendigo te quiero Miguel gracias hermano un abrazo de todos los que están ahí que nos han seguido en esta conversación Dios lo bendiga grandemente y mi gente para adelante que todo esto va a pasar porque Dios está casi perdonándonos gracias mi hermano gracias Miguel te quiero mucho de verdad que sí un abrazo bye señores gracias gracias de nuevo a todos de verdad esto como yo decía ahorita esto de verdad que es un como que las conversaciones van cogiendo un un giro tú estás hablando te estás riendo y de repente hay un momento especial como un momento como como tocado por papá Dios ya tenemos como dos semanas en que nos pasa eso todos los días y de verdad esta conversación con con Miguel ha sido maravillosa nos hemos reído cantidad pero mucho 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 gracias a todos por estar aquí gracias a Deisy gracias a Lisa Medina gracias a Jorge Ballista de verdad muchísimas gracias a Guadalupe a Dinora Suárez gracias Yoko a Martínez Juanqui gracias a toda la gente la bebada por supuesto Fran Barrera mi hermano te quiero mucho en algún momento voy a hacer la historia de donde tú y yo nos conocemos gracias Manolia Mariela Guzmán Cándida Lemoine gracias Marisita muchísimas gracias Troy mi hermano Troy Orlando gracias hermano por estar pendiente aquí por este seguimiento gracias Miguelina Rosado Realtor Miami muchísimas gracias de verdad gracias a Terraluna muchísimas gracias deja ver bueno a ti te iba a dar las gracias pero te has quejado tanto durante la entrevista tenías que ponerla del principio para que lo oyeras a él hablando primero de él antes de cuando empezó a hablar de Raymond entonces gracias a todos gracias